Nancy Ugarte de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo brindo recomendaciones a tomar en este invierno y recomienda que antes de la lluvia se debería de hacer limpieza en los techos de los hogares, evitar lo más posible salir a la calle si está lloviendo, entre otras recomendaciones. Se recomienda a la población que antes de la lluvia puedan limpiar lo que son todos los techos de sus viviendas para evitar lo que es la infiltración de lluvia a la casa y también sus alrededores, ya que cuando pasa la lluvia se puede dar lo que es la acumulación de agua y que esto sea un espacio propicio para la proliferación de los mosquitos que transmiten el dengue y otras enfermedades. Asimismo, cuando nos encontramos que está lloviendo, evitar lo máximo posible salir a la calle, ya que esto en algunas situaciones, si es en la ciudad, puede haberse un desborde de los cauces y también que se levanten las tapas de los tragantes y puede ocasionar accidentes. Esto también las personas pudieran ser arrastradas por las diferentes corrientes. También tuvimos reportes de las semanas pasadas, en las cuales un niño de 12 años falleció en León que fue arrastrado por estas corrientes, lo que nos lleva a hacer un llamado a los padres de familia de que siempre vigilen a sus hijos, especialmente cuando está lloviendo o cuando ya ha pasado la lluvia, porque las corrientes son bastante peligrosas y los niños podrían ser arrastrados. Igualmente hay que estar monitoreando, si vivimos cerca de un cauce, de una quebrada o de un río, lo que es la crecida del nivel de este, porque algunos podrían desbordarse y causar inundaciones o anegaciones en nuestras comunidades. Ugarte insta a tomar precaución ante las tormentas eléctricas. Igualmente, si estamos ante la presencia de tormentas eléctricas, es mejor no salir afuera, no estar con el celular, no estar viendo televisión, ni estar en contacto con cosas que sean metálicas para evitar lo que podría ser una descarga eléctrica. Noticias 12, Darlene Tellez.